listo muy bien tenemos ahí la cota de la cota y primero le voy a poner el nombre nombre es topografía m10 topografía m10 estoy empezando por la cota luego vista atrás vista atrás luego vista atrás aquí va a ir vista adelante aquí va a ir a altura instrumental aquí va a ir vista atrás no vista atrás y ese dato es lo que tengo estoy conectado si estoy conectada si estoy conectado vista delante este dato sería vista delante vamos a ampliar y ahí está vista delante sería 060 vista delante no vista atrás vista atrás ya luego cuántas vistas adelante es tengo es toda esta columna toda esa columna nivelación geométrica compuesta sería no porque tienen varias lecturas se colocó aquí estos datos así son los datos 173 179 si está bien esos son los datos y a todo esto sería de estación 1 que datos más tengo tengo distancia tengo distancia sería distancia distancia horizontal y aquí puedo colocar distancia acumulada distancia horizontal copio lo que es distancia los puntos están cada 10 metros los puntos están cada 10 metros los puntos están cada 10 metros sería distancia horizontal distancia horizontal a la lengua si tiene encendido su micrófono alguien tiene encendido el micrófono son 70 metros 70 metros 70 metros qué dato más tengo tengo número de punto no tengo no pero lo puedo asignar aquí tiene una descripción que es a le vamos a asignar le vamos a asignar le vamos a asignar en ese caso tendría que aumentar una columna insertar una columna incluso dos todavía no para que sea completo aquí va a ser estación ya estación estación y esto sería punto visado punto visado es punto medido punto visado o punto medido ya voy a asignar voy a asignarle que sea de otro color y todavía que sea más 115 solamente quiero que sea 15 ahí está ahí están los datos punto visado empieza en A porque aquí hay una descripción que es A y el resto pues puedo asignarle que sea B y así sucesivamente puedo acumular no a ver no 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 acá tendría que ser C y no y no y no automatiza no automatiza qué raro que no automatiza C D E E F G H creo que todas las retas voy a terminar ya ya está hasta ahí esto sería estación 1 no estación 1 pero este estación 1 tengo que centrar dónde está ahí va así tendría que ser así tendría que ser ya el punto visado estación 1 listo ahí tengo esos datos ya ustedes van anotando no se van anotando ahora voy a pasar a estación 2 estación 2 siempre va a ser primero vista atrás estoy haciendo parte por parte yo lo puedo hacer de frente una en un solo bloque vista atrás luego viene luego vienen las vistas adelante las vistas adelante son estos valores copiar pegar listo luego que vienen los nombres los las estas mejor dicho la los puntos visados o las distancias todavía primero pero aquí está distancia acumulada ya está llevando no pero estoy haciendo por partes a ver esta es distancia acumulada ya distancia acumulada ya es esto distancia acumulada esto también es distancia acumulada aquí sería todo aquí sería cero cero diez y todo sería diez a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete está bien y acá también todo sería diez todo sería diez todo sería diez entonces al otro lado ya estoy acumulando ya ya estoy acumulando y los puntos dos a b c d e f g h y j k l m n o listo esto sería de estas y esto sería estación 2 no sería estación 2 estación 2 estación 2 estación 2 ahí está estación 2 qué dato más me falta aquí voy a reducir un poco ya estoy armando una nueva plantilla ustedes lo hacen a mano a excel como quieran pero tienen que hacer vista atrás altura instrumental si requiere más vamos a centrar todo ok qué pasó ya estoy centrando uno por uno ya está tengo dos estaciones así que el trabajo es largo pero igual lo vamos a hacer todo con qué vista empiezo con vista vista atrás vista atrás y dónde va vista posición de vista atrás ahí luego vienen las vistas adelante acá es más bien ya cuatro vistas cuatro vistas copiar cuatro vistas y ahí tengo las cuatro vistas luego tendría las distancias no luego tendría las distancias las distancias son acumuladas acumulada distancia horizontal acumulada igual aquí va a ser cada 10 ya igual ahí va a ser cada 10 ahora los puntos O, P, Q, R, S ¿ya? ahora qué falta esto sería estación 3 ¿no? esto sería estación 3 estación 3 ya esto sería estación 3 la voy a ampliar un poquito ya a ver ahí creo que está bien la estación 3 luego viene estación 4 estación 4 hay cinco estaciones empiezo siempre por vista atrás por vista atrás por vista atrás que sería ahí luego vistas adelante luego vistas adelante copiar y pegar las distancias distancia horizontal acumulada ya estoy en 220 distancia horizontal acumulada y acá igual va a ser cada uno a 10 cada uno a 10 esto estoy en estación 4 en estación 4 estación 4 estación 4 los puntos R, S, T U, V no me va a alcanzar las letras del abecedario pero ya he empezado con esa opción tengo vista atrás que sería 1, 20 1, 20 1, 20 luego vistas adelante esa es la última estación esa es la última estación esta es la última estación no, no, no vista adelante es aquí nuevamente copiar vistas adelante ahí está que falta las distancias 280 metros sería todo ¿no? copiar 280 280 280 ya está y los puntos y los puntos igual aquí cada 10 cada 10 cada 10 cada 10 cada 10 es los números de punto los números de punto aquí sería w a ver hasta que no se molestan w x y z pongo a1 a1 a2 y finalmente sería el punto a finalmente sería el punto a estoy midiendo el mismo punto que he iniciado ahí nivelación geométrica compuesta cerrada 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 estación 5 sería estación 5 estación 5 pero hay algo que quiero separar aquí otra columna más quiero hacer recuerden ayer hemos hemos diferenciado vista adelante con vista atrás ya lo estoy haciendo por partes ya estoy haciendo por partes entonces necesito una columna más aquí ya necesitamos una columna más insertar una columna insertar una columna aquí voy a separar no tendría ningún inconveniente todo es vista adelante pero más específico ya más específico entonces estas lecturas tendría que cortar y colocar aquí y ahora son vistas intermedias vistas intermedias vista adelante lo vamos a eliminar los puntos de cambio con qué fines con los fines de realizar la sumatoria de vista atrás con vista adelante con esa finalidad cortar está en su misma dirección solo que estoy separando vistas adelante con los puntos de cambio estoy separando esa parte esto va a ser el trabajo completo que voy después ya ustedes van a entender de qué se trata vista intermedia vista adelante listo ahí está guardar listo tengo esos datos tendría que es más no colocarle su su marco su cuadro sus bordes ahí está para que quede bien porque recuerden que el manual o los videos que hemos estado visualizando ya eran pues con fondo incluso con fondo ya con fondo bien presentable ahora que puedo proceder ahora a calcular que necesito ahora necesito lo siguiente tengo cota de partida lo que no tengo es altura instrumental y tendría que calcular la altura instrumental y cómo voy a calcular eso altura instrumental altura instrumental va a ser lo siguiente altura instrumental va a ser igual a cota más vista atrás luego estas cotas no conozco y esas cotas van a ser igual a altura instrumental menos vista adelante y eso es todo lo que hay que hacer las dos fórmulas se aplican para poder resolver yo estoy haciendo uso del excel voy a hacer de forma manual de forma manual voy a hacer paso por paso aquí que tengo que hacer ah ya igual cota más vista atrás listo eso sería altura instrumental ahora necesito esta cota esta cota va a ser igual a altura instrumental menos menos vista adelante pero cuál de ellos voy a congelar el f2 f2 a ver si he congelado y tengo ese resultado pero de todas maneras voy a verificar si es pero acá sería algo especial aquí es algo especial o sea es diferente igual altura instrumental menos vista adelante o punto de cambio ahí está aquí se ha insertado una columna de acá he dejado una columna no debe existir esa columna o esa fila ya está también puedo podemos no colocarle los los datos que hemos obtenido del campo normalmente hago eso que sea de otro color de otro color a ver que azul ya que sea azul esos son los datos ya los datos que tenemos los datos que hemos recogido del campo ya de otro color ya de otro color ya de otro color ya de otro color ahí está para diferenciar los datos que calculamos y los datos que hemos obtenido del campo igual estos vistas atrás listo ahí está si se nota ya ya tengo los cálculos de la primera estación ahora paso a la segunda estación es lo mismo se repite el ciclo igual cota final de la primera estación más vista atrás de la segunda estación enter ahora necesito esta cota igual altura instrumental menos vista intermedia vista intermedia pero acá tengo que congelar algo la F10 la F10 y con eso me va a ayudarme a que salga más rápido los datos pero aquí si tengo que hacer nuevamente igual altura instrumental menos punto de cambio vista adelante aquí se repite nuevamente el ciclo igual última cota más vista atrás ahora aquí la la cota es algo cortito algo corto altura instrumental menos vista vista adelante y voy a congelar esa parte para que se automatice hasta ahí y esto lo voy a hacer independiente altura instrumental menos punto de cambio nuevamente aquí igual cota final más vista atrás aquí aquí sería lo mismo no altura instrumental menos lista adelante enter y voy a arrastrar la fórmula altura instrumental menos punto de cambio no y ahora ya estoy en la última estación este dato más vista atrás ahora altura instrumental menos menos vistas intermedias ok y finalmente altura instrumental menos vista adelante ochenta y uno ciento ochenta y siete ochenta y uno ciento ochenta y siete sería mi cota mi cota final pero conste que esto es el mismo punto de medición el mismo punto de medición en planta en planta es así no en planta estación uno estación dos estación tres estación cuatro ahí está la estación cinco estación cinco entonces en estación uno se ha medido al punto a así no en estación unida estación cinco también estoy midiendo al punto a acá tiene que ser la letra se está midiendo en letra a eso se refiere sí claro pues por supuesto que están midiendo a los todos los puntos que están designados ahí eso quiere nivelación geométrica cerrada y es compuesta al mismo tiempo ahora que tengo que saber de este dato vamos a comparar aquí ya está calculado está bien no ciento ochenta y siete está bien ciento ochenta y siete que voy a calcular ahora presten atención les doy tiempo para que copien todo ello que tengo que calcular primero hasta ahí he calculado las cotas ahora que tengo que saber que tenemos que saber según a la luz de la teoría del día lunes o del día miércoles que tengo que saber de esta nivelación que tengo que hacer que tengo que saber error de cierre y error de cierre que es es igual a corta final menos cota inicial entonces voy a sacar error de cierre error de cierre a ver por donde por acá error de cierre va a ser igual a va a ser igual a cota final menos cota inicial enter ahí está error de cierre ahí está error de cierre vamos a poner que sea de el color rojo error de cierre ahora este error de cierre error de cierre como sé que estoy bien con error de cierre ya como sabemos que estamos bien con error de cierre ya como sabemos si estamos bien error de cierre ya como sabemos ya como sabemos ahí tendríamos que aplicar nuestras fórmulas de de qué tendríamos que aplicar nuestras fórmulas de qué tipo de nivelación hemos hecho sabemos que tenemos cuatro tipos de nivelación cuatro tipos de nivelación 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 aproximada nivelación ordinaria nivelación de precisión nivelación de alta precisión esos son los los tipos de nivelación que podemos practicar voy a buscar la teoría voy a buscar la teoría voy a buscar la teoría de la nivelación donde estamos aquí sería compensación de cotas esto de acá aquí está aquí está ya tenemos error de cierre ya tenemos error de cierre error de cierre es igual a cota final menos cota inicial y aquí está cada uno que es lo que representa vamos a calcular ahora la tolerancia de acuerdo al tipo de nivelación que hemos realizado acá sería nivelación aproximado la exploración sería diez centímetros por kilómetro diez centímetros por kilómetro ya diez centímetros por kilómetro ya acá vendría a ser la distancia recorrida por kilómetro luego tengo nivelación ordinaria que tendría dos centímetros dos centímetros por kilómetro nivelación ordinaria ya nivelación ordinaria ya nivelación ordinaria ya nivelación ordinaria sí se ha desconectado pero felizmente estamos grabando la clase y por eso yo estoy continuando ya tengo aquí calculado las cotas ya acá tengo en el punto A en error de cierre en el punto final este valor que está lo mismo a lo que está planteado ya en el ejercicio como ahora validamos o que hacemos con esta nivelación calculamos error de cierre error de cierre es cota final menos cota inicial ya he calculado error de cierre con este error de cierre yo tengo que validar si el trabajo que está hecho es válido o no es válido ya ahora Kimberly no se puede ver nada ah ya no se puede ah ya no puedo aproveitar ya es que me he desconectado y pero he grabado toda la clase toda la clase sigo grabando hasta ahorita voy a terminar de resolver este ejercicio ya nuevamente ahí ya tengo toda la nivelación que he calculado tengo ya el error de cierre ahora este error de cierre tengo que validarlo si estoy dentro de la tolerancia y para saber las tolerancias tenemos aquí estos cuatro nivelación aproximada tengo 10 centímetros de error para un kilómetro y si es nivelación ordinaria tengo 2 centímetros por kilómetro nivelación de precisión un centímetro por kilómetro nivelación de precisión es 4 milímetros por kilómetro ya entonces cual de ellos hemos hecho o cual de ellos tiene que encajar dentro de los cuatro tiene que encajar dentro de los cuatro el otro es 0.04 el final 0.04 ahora voy a aplicar no se si acá puedo aplicar no puedo aplicar raíz realmente en el excel pero lo voy a hacerlo con mi calculadora voy a analizar si he hecho nivelación a ver aquí si he hecho nivelación con qué nombre está nivelación de precisión ya nivelación aproximada el resultado nivelación aproximada nivelación de precisión no nivelación no nivelación ordinaria es primero nivelación ordinaria nivelación de precisión y nivelación de alta precisión ¿cuánto es mi tolerancia para cada caso? yo voy a calcular con mi calculadora física o si no pues aquí tenemos nuestra calculadora ya tenemos nuestra calculadora ya tenemos nuestra calculadora mejor vamos aquí y ahí vamos a calcular cada uno de ellos vamos a reemplazar esta fórmula esta fórmula de acá si es nivelación de alta precisión sería igual a 0.10 raíz de K K vendría a ser la distancia total que he trabajado o sea 280 pero este valor tiene que ser expresado en kilómetros entonces tendría que poner 0.28 0.28 entonces para la nivelación aproximada 0.10 raíz de 0.28 y ahí está ¿cuánto? 0.52 tengo que tener acá 0.052 0.052 eso debería de tener ¿y cuánto tengo? tengo 62 de error ya estoy fuera no encajo porque peor pues en los demás no va a encajar mi trabajo no va a encajar entonces ¿qué hago? tendría que hacer el trabajo nuevamente porque mi nivelación ni siquiera encaja en nivelación aproximada no encaja entonces ¿qué hacemos? vamos a hacer vamos a sabiendo el error máximo para nivelación aproximada vamos a hacer un ajuste pero ese ajuste ya estamos haciendo en gabinete para que el cálculo sea pues coherente en sí no deberíamos hacer lo que deberíamos hacer es nuevamente ir al campo y obtener nuestra información acá pongo 4.10 ¿cuánto de error tengo? 36 pongo entonces 4.05 14, no era 4, ¿no? 4, ¿no? 4. 4. pongo entonces aquí 4. así puede ser 4.10 podemos trabajar con ese valor pero quiero aumentar 4.15 tampoco, ¿no? 4.12 y cerca, ¿no? 4.13 4.11 entonces ya voy a trabajar con eso la última lectura estoy cambiando estoy arreglando, ¿no? ya parece que estaríamos haciendo expedientes, estudios, ¿no? cuando hacen ese tipo de de trabajos, pues, ¿no? no cumples con la norma ¿y qué hacen? en gabinete, pues, en oficina todo lo presentan como estaría de acuerdo a la norma, ¿no? ¿sí? pero nadie quiere decir eso pero eso es el ajuste que se hace ahora sí o sea, acá tendría que reemplazar en mi calculadora ya no... ahora sí está bien, pues, ¿no? ahora sí estoy bien dentro de nivelación aproximada con ordinaria, ¿cuánto tendría que tener? con ordinaria con ordinaria tendría que tener 0.02 raíz a ver, ¿qué estoy haciendo? raíz de 0.28 ahí tendría que tener 0.010 0.010 no estoy ahí no estoy alta precisión alta precisión es 0.01 raíz de 0.28 aquí ya es 0.5 ya, ¿no? claro, acá ya es 0.5 a ver, vamos a decir que nos dé más más decimales más decimales voy a decir que me di 10 decimales ahí está ahí está ¿cuánto es? es 0.05 ¿no? 0.05 o sea, 5 y alta precisión ¿cuánto tendría? alta precisión tendría pues es reemplazar la fórmula 0.004 raíz de 0.28 ¿qué fórmula estoy aplicando? estas fórmulas, ¿ah? no se deben sorprender qué fórmula está aplicando todas estas fórmulas ahorita estoy reemplazando esta fórmula esta fórmula igual ahí es 0.002 esos son mis tolerancias mi trabajo ¿en cuál de ellos encaja? ahorita mi trabajo encaja o sea, en otras palabras hemos hecho nivelación aproximada ¿sí? ahí encaja estaría dentro de eso nivelación aproximada ¿sí? nivelación aproximada me da hasta 52 como máximo y este tengo 46 ya entonces ese es el trabajo ¿no? entonces aquí voy a resaltar de color resaltar de color y vamos a aumentar de tamaño ese ahí está ese es el trabajo ¿ya? este tipo de de nivelación hemos hecho ese tipo de nivelación hemos hecho ese tipo de nivelación hemos hecho ahí está nivelación aproximada como mi trabajo estoy validando ¿qué tendría que hacer ahora entonces? compensar pero hay otra forma de verificar el error de cierre que les había dicho ayer todas las sumatorias de vista atrás también hay que hacer una fórmula miren donde está el error de cierre aquí está error de cierre también es igual toda la sumatoria de vista atrás menos vista adelante debe ser igual a cota final menos cota inicial debe ser el mismo valor voy a hacer eso entonces en estas palabras voy a sumar todas mis lecturas de vista atrás ya todas mis lecturas de vista atrás ¿a cuánto es igual? a ver a ver a ver acá tengo que hacer una columna más una columna más para que me saque el resultado fuera ya ahí ahí está es 7.334 ahora voy a sumar también todas las vistas adelante parece separado en otra columna ya parece separado en otra columna ok tengo ese valor voy a asignarle que sea de color rojo también esto de color rojo ¿qué hago con eso? no es igual no pues tengo que hacer igual resta igual tengo que hacer una resta ahí ya de acuerdo a esta fórmula error de cierre es sumatoria de vista atrás menos vista adelante ya acá voy a hacer lo mismo eso igual en menos vista adelante ya y debería ser lo mismo ¿es lo mismo? claro es lo mismo ya está lo mismo es lo mismo con lo que he calculado cota final menos cota inicial si es lo mismo este valor es lo mismo ¿y qué pasa si es diferente? no pues nuestro dato nuestra información no estaría coherente no estaría coherente deben coincidir necesariamente ya estoy calculado estos dos valores listo hasta hay alguna pregunta alguna parte no se entiende ¿qué voy a hacer ahora? voy a compensar o sea compensar porque al fin de cuentas estoy cerrando con la misma lectura donde he empezado ¿por qué tiene que darme otro valor? tiene que ser lo mismo tiene que ser lo mismo y para eso tengo que compensar ahora acá voy a hallar un factor de compensación una columna de factor de compensación y esa columna de factor de compensación va a ser esta fórmula ¿dónde está la fórmula? para poder compensar aquí está aquí está esta fórmula voy a aplicar esta fórmula voy a aplicar ¿ya? el factor de compensación va a ser igual a qué error de cierre sabemos error de cierre entre distancia horizontal total 280 por dónde o en qué parte quiero compensar dónde o en qué parte quiero compensar entonces esta fórmula voy a aplicar esta fórmula de acá para poder compensar esa fórmula voy a llevarlo al excel esa fórmula lo voy a llevarlo al excel a ver acá ahí de ahí va a salir el factor al inicio pues va a ser todo cero y aquí voy a llevar esa fórmula error de cierre a dónde está es igual a error de cierre error de cierre qué más me dice entre entre distancia horizontal que sería 280 bueno tendría que colocar esto entre paréntesis ¿no? entre paréntesis entre paréntesis no puedo regresar a ver no, 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 no nuevamente a ver igual voy a abrir paréntesis sería error de cierre 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 entre entre distancia horizontal que es 280 ya 280 voy a cerrar paréntesis voy a cerrar paréntesis listo y voy a multiplicar por en este caso por por 10 por 10 ahí está ese valor voy a reemplazar a ver a ver acá ya sale 0 vamos a ver vamos a corregir por 20 acá sería por 40 está bien y aquí y aquí a ver por qué acá sale 0 por qué ahí sale 0 por qué ahí sale 0 por qué sale 0 vamos con la fórmula la error de cierre me imagino que acá error de cierre se está cambiando error de cierre tendría que congelar error de cierre tendría que congelar error de cierre tengo que congelar error de cierre a ver tampoco error de cierre error de cierre estoy haciendo mal error de cierre ahí ahí está ahí sí está bien claro está bien ahí error de cierre error de cierre ahí congelado eso sería el factor para poder corregir el factor para poder corregir finalmente aquí lo mismo ¿no? claro lo mismo pues tengo que copiar a ver acá lo mismo vamos a copiar voy a verificar si es a ver acá no es no me está dando lo mismo no es no es este valor pero quiero copiar pero quiero copiar y que vaya a ver que vaya que vaya la misma fórmula no es nuevamente voy a hacer aquí es igual debería ser lo mismo para todos ¿no? sino pues puedo jalar todo desde arriba ¿no? desde arriba para poder compensar ya está así está bien se ha automatizado me ha leído la mente este valor final que he arrastrado debe ser lo mismo al error de cierre lo mismo ¿está lo mismo? sí está lo mismo sí está lo mismo está bien eso quiere decir que estoy en lo cierto como dijo alguien ¿ya? ahora ¿qué hago con este factor? al final de cuentas mi resultado debe ser lo mismo a la cota inicial analizo mi cota inicial es dos mil trescientos ochenta y uno punto ciento veintitrés y mi cota final es dos mil ochocientos dos mil trescientos ochenta y uno punto seiscientos setenta y siete cero setenta y siete a ver mi cota de partida está aquí digamos a esta altura ¿cuánto? dos mil trescientos ochenta y uno punto uno dos tres ¿y a qué cota estoy llegando? estoy llegando a ochenta y uno aquí más abajo estoy llegando ¿no? veintitrés ochenta y uno punto cero setenta y siete ¿sí? estoy llegando un poco más abajo pues ¿no? de mi cota inicial entonces este factor todo el factor que he hallado voy a sumar tengo que sumar ya tengo que sumar tengo que tomar como un valor absoluto que sea pues un valor positivo al sumar voy a tener este mismo valor también aquí al final entonces ¿qué hago? a ver si está automatizado acá puedo en otro lado ¿no? ahí debía colocar acá cero punto cero cuarenta y seis así y voy a tomar este valor este valor este valor es la h h acá voy a poner h ¿no? h y voy a arrastrar la fórmula igual a ver ahí está ya lo estoy tomando como valor absoluto y le estoy explicando por qué ¿sí? ahora ¿qué hago? tengo que sumar ese valor ¿no? entonces aquí voy a sumar igual cota inicial más el factor es lo mismo claro es lo mismo y acá ya tengo la cota compensada ahí está este valor es lo mismo que la cota inicial ese valor es lo mismo que la cota inicial ¿qué he hecho? ya he hecho la compensación ¿sí? ya he hecho la compensación ya se hizo la compensación o la corrección ese es todo el trabajo ahora para que sea más más dinámico no solo quiero ver números quiero ver gráficos voy a graficar ya voy a graficar para poder llevarlo a AutoCAD ya voy a cargar mi AutoCAD porque esté abriendo necesito llevar estos datos a ver acá mismo voy a hacer voy a eliminar esa fórmula y acá mismo lo voy a hacer necesito copiarme esta pequeña fórmula que está aquí es fórmula así es una pequeña fórmula estoy trabajando en este archivo M10 voy a revisar aquí tiene que ir la columna de las progresivas o distancias horizontales progresivas ya progre ya progre sivas o distancias horizontales y aquí tiene que ir la cota por supuesto ya la cota compensada aquí la cota multiplicado por 10 y por qué por 10 porque se trata de perfil ya se trata de perfil y aquí pues la interpolación mediante polilínea la distancia por la cota eso es la ya para el dibujo esto es ya para el dibujo ya para el dibujo eso es para el dibujo para que interpole tengo las progresivas claro tengo las progresivas o sea las distancias tendría que copiar todas las distancias aquí están las distancias todas las distancias acumuladas por supuesto acumuladas 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 a ver dónde está autocad ya está ya abrió autocad me ganó 180 tengo aquí 190 220 bueno puede ser que de otra manera lo haga más rápido claro puede ser pero yo estoy haciendo explicando ahora necesito las cotas las cotas las cotas las cotas está bien ya tengo que verificar que esté bien las cotas copiar no 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 ahí está si está bien ahí copiar pegar está 787 correcto a ver parece que lo he alterado ahí no está bien no 82 si está bien está bien copiar y finalmente ya la última el último bloqueo la última estación ahí está qué es lo que estoy haciendo y preparando para poder dibujar en autocad y ahora voy a aplicar esta fórmula la cota multiplicado por 10 por qué multiplicado por 10 porque perfil siempre trabaja de esa forma hay que exagerar 10 veces ya tengo y ahora voy a interpolar o voy a juntar unir cota con las distancias y esa última columna es lo que voy a llevar a autocad miren autocad pl lo que yo les voy a pedir trabajo es todo el cálculo ya no el de autocad ya no el de autocad ya listo escape ahí está el dibujo ahí está el dibujo pero qué pasó acá así está así está el trabajo vamos a analizar así está el trabajo sí aquí hay unos 7 0 0 0 sí hay mucha diferencia en las lecturas nos damos cuenta que es así el terreno pero qué es lo que tiene que coincidir esta línea debe ser lo mismo que la inicial ahí está coincide eso es lo que lo que se hace compensación está a la misma altura se está compensando sí eso es lo mismo entonces voy a sacar voy a cargar voy a terminar de dibujar el perfil estoy cargando un lips una ayudita voy a dibujar de dibujo cuántos decimales tres voy a decir que sea quinientos cincuenta enter en qué kilometraje inicia cero corte de partida picar picar inicio de terreno ahora sería RAP para que me dibuje lo que es bandas de perfil las bandas aquí está pendiente corta altura relleno corte corta rasante cota terreno y aquí están las progresivas aquí están esas cotas que acabo de calcular ahora necesito la grilla RAP real listo ahora puedo trazar aquí una rasante donde está el porque no se ha completado porque no se ha completado GRP actual automático ahí está la grilla ahí está la grilla ahora que necesito ah necesito trazar este es el terreno natural aquí yo puedo podemos simular realizar un proyecto y trazar la rasante entonces yo voy a simular que empiece en el mismo punto a ver que vaya al punto más bajo tal vez igual a ver para que sea diferentes tramos ya para que sea interesante a ver voy a igualar aquí ahí a esa parte ahí finalmente para que sea algo ligero aquí tendría que hacer algo algo extraordinario puede ser ahí ¿no? y llevar aquí finalmente terminar tal vez en ese punto la línea verde sería el proyecto terminado para que sea algo transitable ¿no? algo uniforme ahora voy a diseñar eh rasante real y voy a eh calcular o autocal está calculando la cota rasante ya lo ha calculado ya está sacado todas las cotas de la línea verde de la línea verde r a c pendientes pendientes siempre se va a sacar de la rasante ya tengo aquí rasante de cada tramo voy a enviarles eh el pdf del plano en una hoja tres en una hoja tres está quiero que sea horizontal ahí está voy a centrar y cómo se ve el plano ¿está bien ahí? creo que sí está bien está bien está bien voy a enviarles este plano este perfil ese perfil acá es eh perfil eh de la práctica 01 perfil de la práctica 01 ¿qué más les tengo que enviar? les tengo que enviar no les voy a enviar el excel pero sí les voy a enviar eh como dato para que ustedes puedan realizar lo mismo porque al fin de cuentas ustedes tienen que que tener ese trabajo ¿dónde está? a pdf a pdf pero ¿en cuántas hojas da? eh tendría que reducir bueno aquí no hay tamaño de hoja pues como en autocad ¿no? no hay tamaño de hoja como en autocad ¿cuánto? voy a ajustar a ver en una sola hoja saldrá al cincuenta por ciento al cincuenta por ciento en horizontal ah puedo aumentar todavía un poquito ¿no? al sesenta al sesenta y cinco por ciento setenta creo que va a dar ¿no? ahí está ahí está voy a imprimir voy a imprimir bueno no sé en qué opción está saliendo ahí está imprimiendo ya está imprimiendo pero necesito 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 esta hoja no sé si se ha impreso nuevamente o tendría que exportarlo ¿no? exportar entonces a pdf está en escritorio compensación ahí está ya está ya bueno no sé ahí creo que ya salían dos hojas con el último decimal pero igual se los voy a enviar se los voy a enviar al grupo ya se los voy a enviar al grupo aquí está escritorio donde están los pdf sección perfil acá también hay otro perfil no no eso no es perfil ya le estoy enviándoles ahora necesito enviar el pdf del cálculo ejercicio de compensación no hay 21 eso no es si está ahí tienen los dos las dos informaciones ya ahora ustedes van a resolver van a calcular ya lo mismo solamente copian estos datos que está así de color rojo todo lo que se obtiene del campo todo lo que se obtiene del campo ya lo estoy resaltando y proceden a calcular alguna algún dato tal vez no les va coincidir ustedes tienen que verificar y aquí tienen de apoyo ahí tienen de apoyo realizan este ejercicio bien incluido la compensación creo que los demás ejercicios que vienen por delante van a ser más fácil de resolver ya primero las cotas luego en la segunda etapa calculamos la compensación esta parte no es no esa parte yo yo no nada más voy a hacer ya no esa parte de llevarlo autocad no no les voy a pedir pero el cálculo sí ya el cálculo sí ya si lo tienen que hacer esto ustedes lo van a hacer en su libreta no se tendrán libreta digital en un cuaderno no se o tal vez lo hagan en excel no se por cualquier medio lo tienes que hacer yo he hecho también de forma manual casi nada y automatizado tampoco en excel excel tampoco sé yo tampoco he estudiado solamente es la parte básica ya no debería ser copiado todo tendría que automatizarse bueno si alguien lo automatiza pues mejor tienes propia plantilla para poder trabajar muy bien ¿alguna pregunta?